Está en compañía del preparador físico Gustavo Ibarra y Edu Paniagua también, y Juan Camilo Saiz. Pelota por derecha, corre Armoa, las cargas de Luqueño, Armoa con el varón. Cierra costa, varón para Novick, adelantó para Churín que vete el pase de primera. Cierra costa, varón para Novick, adelantó para Churín que vete el pase de primera, arriba busca por el costado de Velar. Viva y la marca, cierra muy bien de fondo el defensor de Luqueño. Saca el charrúa, Escobar pelea, le pico, pide Churín por el costado, intenta de vuelta, cambia, pierde la pelota. El rebote es para Palau, fue al piso, infracción, vete al juez del partido, tiro libre para Cerro. Sigue la falta de Marcelo Cañete, quien es un talentoso pero que también está en función defensiva en estos primeros minutos por esta posición que tiene Luqueño dentro. Tuque corto para Escobar que mete el pase de arriba para Costa. Novick, ahí está parado para Churín, el balón intenta Cerro, sigue Churín. Novick, Riveros cubre, Ovelar al piso, infracción, Novick, ahí está parado para Churín, el balón intenta Cerro, sigue Churín. Novick, Riveros cubre, Ovelar al piso, infracción y va a ver tarjeta. Sí, va a ser amonestado Marcos Riveros, el primero en Luqueño. Va Novick con la pelota, adelantó Novick, suelta reférico, parado por el costado, llegando a Costa, Costa juega más arriba, busca de Ovelar. Marca Lima, sigue Ovelar, cerrando Lima, busca Zafar, marca Lima, en costado, lateral para Cerro. Y esto es muy importante para el esportivo Luqueño, el hecho de poder ganar metros, de respirar un poco, de tener bien lejos ese balón de la portería de Bernardo Medina, porque la insistencia es sin dudas de Cerro Porteño. Usted le permite sacar un poco al equipo, mostrarse también en función ofensiva, meter varios jugadores en el terreno. Azul Randa lo hizo aquí con Miguel Godoy para probar, no salió un buen tiro para nada, es cierto, pero al menos buscó algo diferente, atacar con mucha gente en el cuadro del esportivo Luqueño, manejando un poco, en algunos segundos, tener la pelota, tener la pelota en sus pies, probó Godoy, no salió un buen tiro. La salida corresponde a Cerro, barón por el costado. Jugando Marcelo Palau, va tocando, va tocando la pelota al costado, insiste Palau, movilizándose de vuelta a Escobar. Le tiene desde el fondo para Cerro Porteño, Escobar con la pelota. Atrás Marcelo Palau, jugando la pelota, jugando la pelota por la derecha, insiste Cerro. Cáceres con el balón, movilizándose Aguilar, va Aguilar para Cerro, Aguilar con la pelota, levanta la vista, pica Cáceres sobre la punta, entrega atrás. Marcelo Palau, partido igualado, cero a cero. Marcelo Palau, partido igualado, cero a cero. Escobar con el balón, ataca Cerro. Mete más arriba, Churín llega, insiste Churín, mete un enganche, quiere escapar, marca de fondo la defensa. Ahora Armoa. Olabora Palau, el pase arriba, el costado, corre a Costa, carga Cerro, Costa con la pelota, levanta al centro, pelota al medio. Va a buscar la candia, cubre muy bien ahora Gamarra. Sacando Rojas, Riveros. Riveros con golpe de cabeza, marca Marcelo Palau. Chocó a Quirino, árbitro marca una infracción. Señores, ahí, fútbol interrumpido. Churro de cabezas. Sí. Y Aquilino rápidamente es el que pide asistencia también. La pelota, toque bajo para Marcelo Palau, ya levanta la vista, al centro, lado arriba, al segundo palo, sale el arquero, Medina manotea. Sobre la punta, Cáceres con él, viene la marca Gamarra, pica muy fuerte, el balón termina fuera, la final para Cerro. No parecía una pelota complicada, pero sin embargo la fue para Bernardo Medina. Entregando sobre Marcelo Palau, abre sobre la punta para Raúl Cáceres, rebota en el marcador, termina fuera, respone Cerro. Saca en cancha, la buena noticia es que Fernando Velar, ya estamos en época de exámenes finales, ya rindió todos los exámenes y pasó al primer año de la media, el jugador de Cerro Porteño, en su colegio. Muy bien, ahí está Costa, toca más arriba, Corro Velar, marca a Lima, maneja a Candi, entregó para Palau, que vende el campeonato arriba, busca de Raúl Cáceres. Lleva a peinar Cáceres, marca en el fondo, Joel Benítez, tocó Gamarra. Godoy, Cañete, pide Cáceres por la punta, Sillenovic, suelta al medio, Palau dejándola para Cáceres, que abre por derecha ahora. Movilizándose Aguilar, entrega más arriba para Raúl. Y Raúl Cáceres. Cañete, zafa de la marca. Cañete atrás, Aquilino. Marca 9. Ovelar. Toca la pelota, Churín, sacando para Cerro Porteño, dejándola para Farao. Movilizándose de vuelta al medio, Aguilar. Perota Churín, sacando para Cerro Porteño, dejándola para Farao. Movilizándose de vuelta al medio, Aguilar. Más arriba la pelota para Candia, Candia tiene balón para Cerro, quiere Candia, fue al piso. Mufalta, dice Mercados, tiró líder para Cerro. Sí, la falta existió. Bueno, un equipo de Cerro Porteño que necesita también una acción vertical, con pocos toques para tratar de sorprender. Y sin embargo, optó por retroceder y empezar a tener la pelota, cuidarla un poco para que el partido, en este punto, al menos esté en esto, ¿no? Los dos con ese... Cáceres, Marcelo Palau. Escobar. Panau toca de vuelta para Escobar, la salida de Cerro Porteño. Escobar con el valor. Mete más arriba. Mucho más y ser realmente importante en función ofensiva, no lo está haciendo Rojas porque también está muy metido en esa tarea defensiva, al igual que Blas Amoa en esta parte. Cañete no ha podido meter alguna pelota tal vez para que pueda correr Barreto y hacer uso de su velocidad para generar peligro a la portería de Cerro. Marca de fondo, Gamarra sacando la pelota, barco junto de Eruqueño, juega para Lima. Tocando al medio, ahora Cañete entregó para Gamarra, acelera Gamarra, quiere escapar Barreto, pica sobre la punta. Interrupte Cáceres y Juan Escobar para que Palau o Aguilar se metan en medio. Sara Diviceli. Y por parte del técnico del esportivo, Luqueño quiere que se ataque por los costados, tanto por el izquierdo, el derecho, aprovechar justamente las bandas para llegar al área arriba. Con Novik, porque el número 24, en este caso Candia, se tira un poco más por izquierda, Novik pasa al otro sector. Ahora cambiaron de posición a ver si es que puede levantar un poco en estos últimos minutos el local. El paso arriba, termina afuera, será salida que corresponde a la esportiva para Cáceres. Más adelante busca de Marcelo, Palau, para Babel, para Raúl Cáceres. La carga de Cerro, Cáceres con la pelota, levanta la vista, mira dónde jugar. Va Cáceres. Entrega atrás. La tiene Escobar. Va tocando la pelota Aguilar. Por izquierda juega ahora para Escobar, será salida para Cerro. Escobar con Evarol, metepasada arriba la pelota. Aparece Candia, toca Candia, marca en el fondo, Joel Milites. Aparece Barreto en la marca, tocando la pelota en el fondo, Cerro movilizándose. Ahora Escobar juega sobre Anthony Silva. Preparando la salida, Cerro con Silva. Ahora, duro trabajo para los arqueros, el donés. Y es la realidad, no estamos exagerando. Bueno, eso marca un poco lo que viene siendo el desarrollo de esta primera parte. Pelota arriba, Peleo Robic, Barão que rebota, sigue Robic, gira, juega. Metió sobre la punta, corre Candia, avanza, Cerro, centro. Pelota arriba, segundo, Paro con peligro. Golpe de cabeza en defensa, rebota Robic, le puede pegar. Palau por sobre todo. Palau por lo menos cuatro minutos. Exactamente. Mínimo tres minutos. Un tema de la edición, quedó dos. Y ahí juguero le dice cinco, cinco minutos perdimos con lo de Palau. Para jugar Jiménez, busca escapar, marca firme la defensa. La pelota rebota, le queda Marcelo Parau que va entregando más arriba. Salida de Novick, juega para Aguilar. Aguilar para Cerro, Aguilar con la pelota, escapa sobre la punta, Cáceres. Una de las últimas jugadas del primer tiempo, arriba Churín. Para Nobre Azul. Mira y juega Novick, tocando la pelota para Marcelo Parau. Abre por izquierda, ataca Acosta. Mete hacia arriba, busca meterse de vuelta ahora Candia. Quitando a Quirino, será salida para Luqueño. Marca firme en el fondo, Cáceres para Cerro, entregando Escobar, jugándola por abajo para Palau. Abre por izquierda, tocando Baloncerro. Presionaba Gonzalo Barreto. Consigue Marcelo Parau en la mitad de la cancha. Palau con la pelota, gira y juega. Presionaba Gonzalo Barreto. Consigue Marcelo Parau en la mitad de la cancha. Palau con la pelota, gira y juega. Acosta. El pase largo, suelda a punta para Arnanovic. Marcador de Pilsen, tocó Aguilar, dejándola por el costado. Movilizándose por derecha ahora Arnanovic. Va al centro, bajo la pelota. El poder de Cerro busca meterse. Ovelar, cayó Ovelar, que se levante. Dijo, árbitro, marca de fondo cerrando Lima. Marca de fondo cerrando Lima. Muy bien, la marca de fondo a Quirino Jiménez para quitar. Ya rechaza a Bardu, que largo del envío. Buscarla Barreto. Para la marca Escobar. Presiona Barreto. Escobar juega sobre Silve. Va a sacar la pelota. Cerro Porteño y tal vez sacar alguna ventaja con alguna pelota aérea cruzada, ya sea por derecha o por izquierda. Peruta por bajo, intenta de vuelta a Cerro. Candia busca el balón. Aguilar espera por abajo. Pase por derecha ahora. Llegan enteros. Sí, y finalmente lo que termina pasando es que no ingresen las banderas. Pero hasta ahí. Después el grupo está. Ocurre aquí en la cancha de Cerro Porteño. Pasa lo mismo también en todos los demás equipos. Con hinchadas suspendidas. Bueno, y se le termina el partido también al juvenil, Marcos. Seguramente con el ingreso de Nelson Aedo. Seguramente. Vamos a esperar igualmente cuando lo confirme. Arriba Rojas. Se viene Luqueño. Mano de mano a mano. Alexis Rojas. A ver cómo termina. Sigue Rojas. Remata Rojas. Rebota. Le queda Riveros de primer. La salida de Palau. Vete la pelota arriba. Corre para buscarla. Ahora Candia. Candia juega por bajo. Marca en el fondo la defensa. Cuando decimos las barras nos recibimos a todas. No a Cerro Líder. A todas. No, sin exclusividad. Sin exclusividad. La gente. Se desvía el valor. Intenta por el costado. Juega Palau. Movilizándose para Cerro Porteño. El pase arriba. La guila tocó para Novik. Arriba el envío con peligro. Infracción en esta. Así lo entiende Mercado. Y va a ser tarjeta. Tarjeta para. Bueno. A ver si es que se puede sacudir un poco. En la celulada con estos cambios. Y con respecto a esos cambios justamente Pedro Sarabia y su asistente Arnaldo Espíñola ya analizan las siguientes variantes. Se preparan Aldo Quiñones y vamos a ver si a la par también ingresa. Aguantó. Giro y tocó. Sal de Cerro. Panau transporta la pelota. Mete el paseo. El paseo de la punta. Ataca Cáceres. Cáceres y la pelota arriba. A buscar la novia. Y despuntín. Pelota afuera. Será Sáker de costado. Se aproxima Rojas. Tocó Aguilar. Juega para Marcelo. Palau por izquierda. Pide a costa. Palau se aproxima. Jugó para Novi. Novi adelantó por la punta para la ubicación de Chulín. Insiste Cerro. Chulín busca. Se le fue la pelota. Será Sáker de meta para Luqueño. Va sacando para Cerro Porteño. Cero a cero en la olla. Y la tiene sobre costado. Acosta. Va Marcelo Palau. Juan Aguilar. Otra vez Palau. Por derecha. Toca la pelota ahora y sale Cáceres. Juan Aguilar. Otra vez Palau. Por derecha. Toca la pelota ahora y sale Cáceres. Juan Aguilar. Pidiendo Raúl Cáceres. La carga de Cerro sobre la punta. Cáceres con la pelota. Dejándola de vuelta para Aguilar. Tocó por el costado. Para la pelota. Dejándola de vuelta para Aguilar. Tocó por el costado. Para la presencia de Palau. Peluqueño que prácticamente arma una línea de cinco en la zona defensiva. Cuatro volantes. Y dejándolo solo a Barreto en punta. Insiste Novi. Se viene Cerro. Novi. Remate de él. Y no aparece solo también ahora en defensa. Pasa a la derecha. Pasa a la derecha. Aparece Cáceres. Arriba Raúl Cáceres. Lo que pasa mañana con Independiente de Campo Grande. Si empata o pierde. Se mantiene fuera de esa zona roja el esportivo luqueño. Ahora si gana Independiente ingresa en la zona roja. Pelota larga. Corre Barreto para buscar. Intenta Barreto. Sacó de la marca Barreto. Va sacando Marcos. Acosto entregando la pelota ahora Cáceres. Salida por la zona defensiva de Cerro. Movilizándose Palau. Todo esto en 23 minutos de la etapa complementaria. Tiempo de juego de Coca-Cola. Palau en poder de Palau. Abre para Cáceres. Tiempo de juego de Coca-Cola. Palau en poder de Palau. Abre para Cáceres. Se esfuerza Rojas. Tocó Raúl. Churín juega sobre la punta. Entrega atrás para Rojas. Rodrigo Rojas. Marcelo Palau. Meto casi. Rodrigo Rojas. Marcelo Palau. Mete el cambio al costado. Llegando sobre la punta. Ahora Escobar. Acosta por izquierda. Escobar juega para Acosta. La carga de Cerro sobre el costado. Del fondo Anthony Silva.